hola welcome back to mi pinche canal el día de hoy voy a estar haciendo el tap de mi hermana con mi hermana otra ya no está pero va a venir no se olviden suscribirse si les gustó el vídeo denle like y comencemos ok como ya había dicho en el vídeo en el vídeo de hoy vamos a estar haciendo el tap de la hermana nos vamos a preguntar preguntas yo primero ella después ella a mí y comencemos o primer pregunta son el vídeo de hoy vamos a estar grabando el chat de la hermana sobre esto consiste en que ya le va a ser unas preguntas a ella y después de ya mí so ella es stephanie pero me dicen pan y viaje soy yo le va a estar haciendo 10 preguntas a ella después ella me va a ser las mismas preguntas pero a mí so comencemos cuantos años tienes 16 segunda pregunta en qué año naciste 2002 2002 o sea pregunta qué quieres estudiar la mera neta no sé yo no quiero ser veterinaria pero o sea ya vi cómo los hacen es como no nunca la he planeado ah como te ves en 10 años siendo mamá soltera mamá luchona mamá luchona mamá luchona mamá luchona mamá luchona mamá luchona estúpida dice cuál es tu animal favorito los gatos pero son alérgicos a ellos pero tengo un oso cuál es tu color favorito cuál es tu color favorito el amarillo cuál y cuál y tienes novio la segunda pregunta por favor es la siguiente pregunta siguiente pregunta me encantó de regalar pasta brillante nothing un calzón ah te traje algo hola amigos ustedes son pareja te traje chocolates qué música te gusta todo todo de acá todo en inglés te gusta escuchar más música en inglés o más música en español es que depende porque ok yo no escucho con mi música en inglés mucho solo lo escucho por él o sea si me ve yo estoy sola es como yo escucho pura música español puras corridos del chapo ya y cuando salgo con él y estoy con él pues es como de los dos pero es más en inglés saben entonces como de los los dos un día vamos a hacer un video haciendo lo que hacemos un karaoke chine en el carro lo que hacemos I guess cuál es tu canción favorita en español y una en inglés en español este es la una que se llama yo pongo las reglas y la de mi eterno amor secreto y en inglés es la de without me de m&m la otra es de banda no sé pero ahí los pone aquí la pongo verdad cuál es tu comida favorita tacos pero amo el sushi de méxico right pero de aquí sushi bueno no es de aquí es de jajaja jajaja pero de estados unidos pues cuentan los tacos porque no son los mismos de mexico oh 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 en christmas fuimos a mexico verdad y fuimos a comprar corundas y una muchacha y el señor se le acaba en la pues de lote entonces le me hizo estúpida yo le iba a decir y le digo de lote ok so ahora vamos a cambiar ella me va a hacer ahora ella me va a hacer las preguntas a mi como te llamo me llamo José Delgado pero también me llamo Javier llámela si no le gusta es mi segundo nombre cuantos años tiene tengo 15 años actualmente ¿de qué año eres? 2004 ¿qué quieres estudiar? quería estudiar astronomía pero no hay presupuesto que venda su trasero ¿cómo te ves en 10 años? ¿un papaluchón? no exactamente no sé pero si encuentro una foto las dejo allí ¿estudiando? sí ¿cuál es tu animal favorito? animal favorito no tengo porque no me gustan los animales pero tiene un perico no es mío es de él porque no me... a nosotros no a mi mamá el perico no me quiere no o sea sí me quiere a mí pero ellos no pero no es mío no es mío cuenta como él ¿verdad? ¿cuál es tu color favorito? mi color favorito es el baby blue ¿tienes novia? azul cielo no ¿qué te regalaron para esta malentín? unas pinche rocas secas ¿sabes? ¿qué música te gusta? ¿qué música me gusta? de todo de todo es cierto esta fucking Lerico de Frozen ya está Lerico ¿cuál es tu canción favorita? mi canción favorita en español es la de Mia de Dre y Bad Bunny I love that song siempre que salimos ponemos siempre esa canción primero y en inglés es la de Money de Cardi B ¿me has escuchado bien? no ¿y cuál es tu comida favorita? mi comida favorita de México son los tacos las corundas enchiladas las enchiladas el pozole el mole y de aquí de Estados Unidos las hamburguesas ¿cómo se llama? de Inina no pero de aquí como de aquí estas las hamburguesas Ininuf 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 esto 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 es que estoy malo pendeja no no eninuf Ininuf estúpida que es y que que me ah el chifole el sushi no me gusta el chifole tampoco me gusta chifole no chifole no 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 ok cuando tengamos un restaurante de hamburguesas le vamos a poner Ininu 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 siempre cuando no me quiere comprar comida siempre me lleva ahí y él agarra los chicken nuggets de 20 piezas y a mí me compro una freaking chicken ok bye eso ha sido todo para el día de hoy y nos vemos la próxima semana día porque nunca quiere grabar estúpida es mi canal bye bye